¿Qué es la adopción? La adopción es una temática que empieza en la familia de origen, no empieza en las personas que quieren optar. Notábamos que había mucha desinformación, entonces empezamos a soñar con la posibilidad de un lugar donde recabar la mayor cantidad posible de información y empezar a difundirla. ¿Cuándo se faltan los afiches? ¿El banner? ¿Los papelitos? Nos pudimos empezar a contactar con más gente del interior del país. Nos dimos cuenta que había otros grupos de autogestión. Y a partir de ahí empezamos a invitar a que se formaran otros. Fuimos a escuchar representantes y legisladores y todo, se anunciaban nuevos proyectos. Y ahí en un lugar donde precisamente se tenía que hablar de adopción, escucho que éramos los apropiadores de los hijos de la pobreza, que éramos narcisistas, que queríamos que el gobierno nos provea de lo que no podíamos tener biológicamente. Cuando alguien me pregunta cuáles son las dificultades o los obstáculos para adoptar, yo pregunto ¿para quién? ¿Para el que quiere ser padre o para el que quiere ser hijo? Ser padres adoptivos no es lo mismo que ser padres biológicos. El hijo llega desde afuera, hay que internalizarlo a través del vínculo para después volver a dejarlo. Una de las dificultades que yo veo que hay es que los matrimonios que vienen con esta intención de adopción, muchas veces no están preparados para la adopción. Podemos notar que el sistema es como un queso brujer con muchos agujeros y en esos agujeros están perdidos los niños. Cuando uno conoce testimonios como los que hemos visto en algunos encuentros de chicos que estuvieron institucionalizados y te están contando lo que pasaron y vos te das cuenta que no podés dejar los tres años o cuatro, suspender su vida. Y nosotros tenemos que dejar de mirar solo nuestro deseo para empezar a ofrecernos, o quizás ofrecer ese deseo como la posibilidad de que ese chico tenga una familia. Córdoba Amor Amor Gracias por ver el video.